La Palabra de Dios nos ayuda a no desesperar ante el dolor de la migración. Son palabras del señor arzobispo de Toledo durante la celebración de la Santa Misa de Clausura de las Quintas Jornadas de Pastoral. Don Braulio Rodríguez presidió la Eucaristía en la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado. Nuestros hermanos migrantes han estado presentes de muchas formas en las Jornadas de Pastoral. También en la Santa Misa de Clausura, presidida por el señor arzobispo de Toledo en la Catedral Primada. Este domingo la Iglesia ha celebrado la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, centrada en los menores vulnerables y sin voz, que alejados de sus familias cruzan las fronteras y el mar. Una realidad sobre la que don Braulio Rodríguez invitó a los files a reflexionar, porque refleja que algo en nuestro mundo no funciona. ¿Cómo podemos nosotros pensar que este mundo puede ser el mejor de todos? ¿Cómo podemos estar ufanos de que el progreso, los adelantos, las tecnologías más sofisticadas nos van a dar la felicidad si cada vez vemos más despropósitos? Por ello el señor arzobispo nos pide mirar a la Virgen y al niño que lleva entre sus brazos. Don Braulio recuerda que las grandes guerras despiadadas, la progresión de la tecnología, son una realidad del pecado y es en la Palabra de Dios donde debemos encontrar la fuerza y la esperanza. La Palabra de Dios nos ayuda tanto a no desesperar, a no ver que no es posible acabar con situaciones como esta, que en ella es donde ponemos nuestra esperanza. Al finalizar la Santa Misa de Clausura de las Quintas Jornadas de Pastoral, su coordinador don Emilio Palomó tomó la palabra para dar las gracias al señor arzobispo y a todos los que han hecho posible este acontecimiento de gozo para la diócesis.